Después de varios días de lluvia, hemos decidido acercarnos a nuestro río a ver cómo iba a decrecido. Ahora lo vais a ver. Hoy es viernes, 9 de diciembre de 2022. Como ya os digo, el paseo de hoy consiste en ver cómo nuestro Guadiamar y Campos Próximos, después de tantos meses de sequía como llevamos, ya va recibiendo la ansiedad agua. Para ello vamos a realizar un mediano recorrido, digamos, entre Sanlúcar la Mayor y Gerena. Iniciamos el recorrido en el conocido Puente de las Doblas. Como veis, no lleva todavía mucha agua. Esta es la charca del área recreativa de las Doblas. Se puede comprobar también que tiene poquita cantidad de agua, apenas, casi nada. Está prácticamente, digamos, seca todavía. Esta es la conocida como pasada de Sobarvino, un pequeño puentecillo que se ve que todavía el agua no ha llegado a por ahí. Ya nos acercamos al Puente de Gerena. Ahí sí ya podemos apreciar que lleva bastante agua. No como otro año, no cuando viene la crecida más importante, pero, en fin, ya se ve que va corriendo el agua en buenas condiciones. Ya desde el puente subimos hacia la parte alta del río, digamos, río arriba. Esta es la conocida como charca de la Azúa. Se puede considerar ya que esto empieza a entrar en la zona de sierra. Como ya digo, términos de Gerena. Ahí apreciamos que ya lleva una considerable cantidad de agua el río. Hace poco estaba seco, prácticamente, como todo el río. Pero, a excepción de alguna pequeña charca, estaba seco totalmente. Desde luego, qué alegría nos da ver correr el agua una temporada más de otoño por nuestro río. Esperemos que sigan las lluvias. Bueno, ahora descendemos desde el Puente de Gerena, descendemos río abajo y llegamos a otro pequeño puente que cruza el lugar de mar. Este puente da paso al Cortijo de la Alegría. Ahí podemos ver que nos llegó todavía algo de la crecida, que hasta ahora viene desde el Puente, como yo digo, de ahí de Gerena. Esto es debido a que hay grandes charcas secas y que se están llenando y seguramente en pocas horas este puente se ha cubierto por las aguas. Seguidamente decidimos acercarnos a ver cómo han recibido nuestros campos próximos al río estas últimas lluvias. Vemos la conocida como Torre de San Antonio, en términos de olivares. En Gerena se la conoce como Torre Mocha. Podemos apreciar que han tomado bien el agua. Incluso se ha formado un buen charco. Por último, también aquí podemos ver cómo entre los campos de Gerena y Olivares ya empiezan a correr pequeños arroyuelos. Señal inequívoca de que nuestras tierras tan necesitadas de agua se están viendo muy favorecidas con las lluvias de estos últimos días. Pero no nos equivoquemos. Se necesita que siga lloviendo y en buena cantidad para que éstas lleguen y hagan subir los embalses. Seguiremos pendientes de cómo evoluciona la climatología y por aquí lo seguiremos mostrando.